Una tarde se fue para el norte A su pueblo y padres dejó Su madrecita se quedó llorando Y su padre solo se agachó Mientras él con tristeza en el rostro De sus padres él se despidió A su madre la besó en la frente A su padre un abrazo le dio Y una vez estando allá en el norte Esto fue lo que allá sucedió No escribía y siempre borracho La aventura a él le gustó Y así se pasaban los años De su pueblo y padre se olvidó Y un saludo para todos nuestros paisanos Que radican en la Unión Americana Y no te me aguites Juan Montoya En el rancho su padre había muerto Y su madre angustiada quedó Y así se pasó mucho tiempo Y una tarde una carta llegó Y al ver de quien se trataba La alegría su rostro volvió Cuando ella leía la carta Cuando ella leía la carta En segundos ella se enteró Que su hijo había muerto La alegría su hijo se volvió En el rancho su madre lloraba Por la muerte de su hijo el menor Y así se pasó mucho tiempo Y una tarde también se murió Oda desde su hijo el menor Y así se pasó mucho tiempo La alegría su hija Gracias por ver el video